Sólido, la ética es de Uji, bruh Eh, o crecemos juntos, vernos crecer Llegarle a los códigos Andaba como así, dime bro Hablando en un piso 22 Respeto al hombre y no los nombres Llegarle a los códigos Ando mezclando Placer y negocio está aumentando Juro estamos despiertos cuando se acuestan Confían que tenemos el game plan Mi mente y mi alma a veces nos conectan Hablen lo que quieran, solo se proyectan Hablo y mis sueños se manifiestan Tengo gente que rezar por mí cuando se acuestan Sigo con... Yo, ¿quién es eso? Creo que ella está perdida Tal vez tiene los códigos, bruh Códigos... Mujas de hoy solendo estamos despiertos cuando se acuestan Vamos a subir juntos, ese es el game plan Y es tan sólido Que todos los míos son Uji, bruh Eh, o crecemos juntos, vernos crecer Ey, Llegarle a los códigos Estaba como así, dime, bruh Hablando en un piso 22 Respeto al hombre y no los nombres Llegarle a los códigos Suave de que sigo sólido Y todos los míos son Uji, bruh Eh, o crecemos juntos, vernos crecer Ey, Llegarle a los códigos Subtitulado Oh Z� Subtitulado Oh Z� Oh my god! You got the bottom lip?